¡Suscríbete! Pateando barrios con unas reflexiones acerca de noticias que nos importan un carajo, ¿no? Y que no tienen que ver con nada y que nos llenan las redes sociales, etc. Y entre otras habíamos encontrado uno de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que deja de lado modismos tales como, para referirse a los jueces, vuestra excelencia, su señoría, por considerarlos antirepublicanos, etc. Y la reflexión que venía a cuento era que creemos que la reforma judicial no pasaba por ahí. No estaría siendo un buen principio. Sí, no. Pero de todas maneras me parece que es una atinada. O sea, lo estaba hablando yo con un ministro de la Corte, y hablando de la provincia, y me decía, esto es increíble que tengamos que haberlo hecho. O sea, el tiempo que corre. Pero es increíble que todavía aquí se esté. Como contrapartida, hace muy poquito, pero muy pocos meses atrás, existía en la provincia de Mendoza el proyecto para que los jueces usen toga. A la mejor usanza europea o norteamericana. O sea, que por algunos, en algunos casos, pareciera ser como que hay algunos avances con tintes de humanidad, y por otro lado estamos volviendo a esos boatos, ¿no? De todo el nuevo fantasma, también las pelucas inglesas, ¿no? Exacto, exacto. Nosotros te llamamos Eduardo, fundamentalmente, porque nos gustaría que vos nos puedas explicar... Bueno, en realidad surgió un nuevo tema que es el tema AFI, qué es lo que pasó hoy, pero lo charlamos en un ratito. Mientras tanto, queríamos llamarte para ver si vos, en idioma fácil y sencillo para que lo puedan entender los militantes, y puedan entender la gente, porque creo que son temas que nos tocan socialmente, qué es lo que pasó con la Corte, qué es lo que pasa con el tema del Consejo de la Magistratura, ¿sí? Ah, perfecto. Bueno, la Corte acaba de sacar un fallo donde declara inconstitucional la ley por la cual se está rigiendo ahora el Consejo de la Magistratura. Bueno, en realidad es un... lo tienen a estudio hace seis años, y esta ley está rigiendo hace 15, 16 años atrás. O sea, que hace 15, 16 años el Consejo de la Magistratura se está manejando de esta forma, de una forma que ahora la Corte dice que es inconstitucional. ¿Qué es lo que nos llama acá al horror, digamos, de analizar esto, desde el horror jurídico y desde la barbarie política, según mi entender? Primero, es que la Corte, para que la gente entienda, el presidente de la Corte sacó un fallo por el cual se pone como presidente del Consejo de la Magistratura, él mismo. Él mismo, de autocorrona. De acuerdo a esto, luego dice, vamos, esta ley es inconstitucional, así que de ahora en más hay que manejarse por aquella ley, una ley vieja, que había sido derogada por el Congreso. Es decir, la Corte está asumiendo facultades legislativas, porque no puede poner en función, en vigencia, una ley que está derogada, o sea, una ley que no existe. Esto me parece también de un gravísimo atropello por parte del Poder Judicial contra los otros poderes. En este caso, punto, hay contra el Poder Legislativo. Pero también le ordena al mismo Congreso que en un tiempo prudencial saque una nueva ley. Y no sabemos cuál, en un plazo razonable, dice. ¿Y qué es un plazo razonable para sacar una nueva ley? Y si por más que el Congreso haga todos los esfuerzos posibles, pero no hay acuerdo para que salga esa ley, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder si en ese plazo razonable el Congreso no puede sacarla? Y acá está la gran pregunta. Lo mismo que le ordena al Consejo de la Magistratura que en el plazo de 120 días corridos, o sea, no hablen ni nada, o sea, son 120 días, eso nos daría de acá al mes de marzo, más o menos, ¿no? O fines de marzo. El Consejo de la Magistratura tiene que integrar nuevos, poner nuevos consejeros, de acuerdo a cada uno de los estamentos, ¿no? El Consejo de la Magistratura está compuesto por legisladores, o sea, diputados y senadores, está compuesto por jueces, está compuesto por abogados, por un representante del Ejecutivo y por un representante del sector académico. Entonces dice que en 120 días tiene que poner nuevos representantes, más representantes del Poder Judicial, del Colegio de Abogados y demás. El problema radica en que de acuerdo a los reglamentos internos de cada uno de estos estamentos, por ejemplo, de la Ciudad de Magistrados, no tiene tiempo, en ese exiguo plazo que dio de 120 días, para elegir a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. Entonces, la Corte dice, si no lo hacen en 120 días, todo lo que hagan de ahí en adelante va a ser nulo. ¿Qué quiere decir? Que en 120 días, como ya parece que no se va a poder lograr, no se integra el Consejo como a la Corte se le antojó, la Corte dice que todo lo que haga va a ser nulo. Quiere decir, el Consejo no va a poder actuar. Quiere decir, hay un instituto de la Constitución que queda cerrado. Cerrado por decisión de la Corte. ¿Y quién va a pasar a manejar entonces todo eso? Es la mismísima Corte. Lo mismo que es la amenaza que le sucede al Congreso. Si el Congreso no legisla, entonces la Corte ya ha dicho, de alguna manera, que va a aplicar la doctrina de la omisión de legislación y entonces va a estar, de alguna manera, adecuando la legislación a las decisiones la Corte. Vale decir, a mi modo de ver, por donde se lo mire, por donde se lo mire, esto es un golpe de Estado institucional que ha hecho la Corte contra el Congreso de la Nación, contra el Consejo de la Magistratura. Realmente creo que... ¿Habrá que decir que el poder del Estado, que es el único que no es elegido popularmente, es el que tiene más poder hoy? Así es. Lo está demostrando de esta manera. Está aprovechándose de una paridad de fuerzas que no le es fácil a ningún gobierno poder sacar leyes, por ejemplo, la que puede ser una reforma del Poder Judicial o la del aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Está sacando provecho de una conjuntura política para ejercer un poder político de tinte omnímodo. Esto es realmente lo más cercano que hemos tenido en democracia a un absolutismo monárquico. Realmente es algo, a mi modo de ver, muy preocupante desde el punto de vista jurídico, institucional y obviamente democrático. ¿Podría haber también, Eduardo, algún interés pecuniario en esto? ¿Hay fondos que se manejan a través del Consejo de la Magistratura? Claro, sí. Sí, no solamente pecuniario. Los fondos del Poder Judicial siempre han estado en la discusión. La Constitución se lo daba al Consejo de la Magistratura y esto es algo que no muchos integrantes de la Corte han aceptado tranquilamente. Y es un tema que está en juego. Son muchos los millones de pesos que están en juego. Pero también hay un importante interés en el manejo administrativo del sistema del Poder Judicial. Dentro del administrativo vamos a tener no solamente lo que es la designación, remoción de jueces y demás, sino el manejo de las estructuras tecnológicas, el manejo incluso, como ya lo hemos visto en algún caso, a distancia de los bolilleros para determinar a ver en qué juzgado cae o tal causa que se quiera sortear. Lo hemos vivido, lo hemos padecido. Ya lo hemos vivido, sí, eso ha sido una increíble situación que se vivió en Comodoro Pi cuando fueron a sortear la causa del suicidio de Nisman y que había salido a sortear de un juez que no le gustó en ese momento al presidente de la Cámara. En ese momento dijeron, a ver un segundito, tal y cual, este presidente de la Cámara se comunicó con el encargado de la Corte del Sistema Tecnológico y en 20 minutos dijeron, bueno, sí, ahora ya está arreglado. Y bueno, de acuerdo a ese arreglo, salió sorteado el juez que ellos querían, que es el juez Arbolini. Y Juan encontró que tener que ir a ver, a presenciar, el nuevo sorteo de la causa de Morándum en su momento también. Bueno, ya hemos tenido antecedentes de esto. Bueno, han habido muchas causas que cuando se fue a sorteo los presidentes de los tribunales orales decían, no, 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 queremos que sea con bolicheo y en presencia nuestra. O sea que ya muchos presidentes en el pasado ya venían desconfiando de cómo podían suceder los sorteos con este sistema electrónico. O sea que parecerá ser que no es tan transparente, ¿no? Toda vez que se repiten hasta el cansancio siempre los mismos jueces para determinados disputados, para determinadas causas. Seguro. Y esta situación, ¿no?, que se generó con el Consejo de la Magistratura y la Corte, porque la gente pregunta en la calle cómo repercute esto socialmente, ¿no es cierto?, cómo repercute en la gente, en el común de la gente. Porque es un algo que la gente por ahí no entiende qué repercusiones podría tener en su vida, ¿no?, en la sociedad. Tenemos un ejemplo muy reciente. Un poder judicial que esté manejado de acuerdo a los intereses de los poderosos hace lo que sucedió en el día de ayer, creo, que se dio lugar a una medida cautelar por la cual se suspende un decreto de necesidad y urgencia del presidente que determinaba como un servicio público el servicio de Internet. Y esto se hace siempre en favor de las empresas que, que no es casualidad justamente, pertenecen a los grupos concentrados de poder. Estamos hablando del poder real. Entonces, si estas empresas o los grupos concentrados pueden hacer caso omiso a lo que dicta un decreto de necesidad y urgencia que limita o que suspendía los aumentos tarifarios en plena pandemia, donde fue tan necesario el sistema de Internet para poder cursar los estudios de la gente, para poder contactarse con los sistemas de salud, para tantísimas cosas, bueno, resulta que el grupo concentrado de Clarín hizo caso omiso y aumentó lo que quiso. Y ahora no solamente eso, sino que también consiguen la suspensión de ese decreto que decretaba que el servicio de Internet debía ser considerado como un servicio público. Entonces, creo que la gente tiene que entenderlo claramente. O sea, cuando el sistema judicial está favoreciendo a los sectores concentrados del poder, necesariamente le están dando la espalda al pueblo. Seguro. ¿Y con todo el tema Loffer? Es parte de eso también. Con el tema Loffer, vemos que donde es necesario sumar a los objetivos de la persecución política, sumar no solamente a los medios que van a instaurar la idea de que una persona, la demonización de una persona, ya sea un político, un juez, un fiscal, primero hay que instaurarlo, esto en la sociedad, que la gente crea realmente que esa gente es todo lo mala que se dice, y luego tener un poder judicial que siga adelante, aún con mentiras, que siga adelante apretando testigos, por parte de fiscales, con conocimiento de los jueces, que no se cumplan las garantías procesales y constitucionales en los procesos penales, que se dé lugar a peritos que nunca podrían ser peritos de nada, y que digan y hagan barbaridades, como las que hemos visto la semana pasada, aquellos fajos de dólares termosellados que eran billetes del juego del estanciero, pero que dio lugar porque durante las elecciones mucha gente crecieron que eso era verdad, y era parte de la ruta del dinero K, como decían, y resulta que lo único que se ha encontrado, más allá de que algunos fiscales fueron a perforar toda la Patagonia, fue dinero, no K, sino dinero M, lo encontraban en Panamá, lo encontraban en tantos otros lugares, o ahora lo podemos encontrar en un canal de televisión, como La Nación Más, y bueno, y esto es el logro que ha conseguido Selow. Recordemos, cuando habían algunas diputadas que se herejían como los fiscales de la patria, que trataban de demonizar al candidato a gobernador, diciendo que era un narcotraficante y asesino, después resulta que todo esto era una mentira atroz, pero le sirvió justamente para que esa persona no pueda ganar una elección. Entonces, y esto lo podían hacer, ¿por qué? Porque había jueces y fiscales que seguían adelante, aún sabiendo que no tenían absolutamente ningún elemento para poder llevar adelante una causa. Claro, cuando empezaron a hablar de la morza, etc. Perdón que no escuché, decía... Cuando empezaron a hablar de la morza, etc. Exactamente. Realmente, y después toda la gente repite, y bueno, esto es lo que veníamos hablando en el principio del programa, ¿no? Al repetir como loros todo lo que dice la tele, y después llegar a creer que esta es una verdad revelada. Y una vez que creen que eso es verdad, entonces ya no les importa. Si esa persona es echada, si está presa bien o mal, todos dicen, bueno, si hizo lo que hizo, está bien que esté presa, a mí le importa si hubo garantías o no. Y así hemos tenido muchos presos políticos, y estamos teniendo presos políticos todavía. Y si no cambian las cosas, vamos a seguir teniendo seguramente. Yo creo que sí. Por eso creo que la gente tiene que realmente interesarse por este tema y profundizarlo y poder explicarlo en todos los ámbitos para que la gente tome conciencia de qué es lo que está pasando, que no es algo que completa nada más que... Porque por ahí uno que es abogado te dice, no, bueno, vos porque estás ahí en eso, entonces a vos te interesa... No, no, no. Nos interesa a todos como sociedad qué es lo que está pasando y cómo se están apoderando del poder que, en definitiva, como te decía, es el único poder que no es elegido por el pueblo y es el que más poder tiene. Sí, y esto puede llevar a que muchos piensen, bueno, pero yo qué puedo hacer, un ciudadano de a pie, qué puedo hacer frente a esto. Y yo creo que mucho. Siempre recordaba yo que, por lo menos lo que yo recuerdo, la única vez que vi a la Corte Suprema de Justicia de la Nación retroceder en su intento con un fallo, con una sentencia, fue con el 2x1, no sé si recuerdas, que fue la movilización popular que juntó casi un millón de personas enfrente al Palacio de Tribunales y fue la gente la que hizo dar marcha atrás con un proyecto de aplicarle la norma del 2x1 a las personas que estaban condenadas por los delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar. Así que esto es un ejemplo de que cuando la gente se moviliza realmente tiene fuerza y puede llegar a ser, realmente recapacitar a que esas personas que quieren o que han tomado por asalto en este caso la Corte Suprema. Para esto digo tomar por asalto porque recordemos que el actual presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue una ingeniería del hoy prófugo Fabián Rodríguez Pepín Rodríguez Simón. Que lo tenemos no sé si prófugo con una falsa situación de refugiado. Digo falsa porque obviamente no tenía un refugio pero tampoco la justicia urbana está haciendo mucho en ese respecto esa persona esa persona que es prófugo fue la que diseñó que estas dos personas presidente y vicepresidente de la Corte asumieran por decreto algo que es inconstitucional totalmente de dado y sin embargo ellos aceptaban aceptaron ingresar a la Corte de esa manera y bueno esto es realmente la situación que tenemos ¿no? Seguro Eduardo una preguntita una preguntita quería hacerte como un es un placer escucharte mira a mí me ha servido ¿no? tomando esto que vos decías ¿no? la influencia de los medios hegemónicos de comunicación ¿cómo se judicializa este tipo de cuestiones? ¿o cuando te instalan en un medio masivo un tema que desde el vamos sabemos que no es cierto y no solamente no se desdicen en ningún lado ¿no? o si lo hacen tal vez en un medio menor pero esto puede devenir en consecuencias graves ¿no? desde suicidios muertes un montón de cuestiones ¿no? que tienen que ver con la influencia de los medios no se discute en la agenda no está en la agenda en estas posibles reformas y demás en el ámbito del derecho que pueda haber un castigo para estos formadores de opinión que son tan cipallos y que tanto daño nos hacen realmente puntualmente sé que hay muchas voces que se alzan incluso muchos agrupamientos que tratan de darle a esta guerra jurídica o lofer en inglés darle el nivel de tratamiento institucional digamos institucionalizarlo como un tipo penal determinado muchos creen que esto es imposible yo creo que no es imposible se tienen que dar siempre las condiciones políticas y esto lo recordaban viejos militantes abogados que decían que en su momento parecía imposible darle un estamento institucional al concepto de desaparición forzada de personas y sin embargo algunos pocos abogados que tuvieron la oportunidad de viajar a Naciones Unidas y demás sin instaurarlo hace ya muchos años atrás lograron que las mismas Naciones Unidas y luego la misma corte interamericana y demás puedan considerar el concepto de desaparición forzada de personas como un instituto propio y que después se haya incorporado como un tipo penal determinado y yo creo que ese es el mismo camino que debería seguir adelante con el Lofer claro que no va a ser fácil claro que no va a ser fácil porque acá no solamente van a estar los intereses de algunos gobernantes sino que van a estar los intereses de algunas empresas periodísticas a las cuales le importa más la cuestión empresarial que la verdad y obviamente siempre monitoreado por los grandes centros de poder que son para los que estas personas trabajan entonces no creo que sea fácil pero creo que no es imposible y creo que vale la pena dar esa lucha en tratar de llevar al grado de tipo penal o a través de convenciones internacionales el concepto del Lofer como un delito propio y particular y obviamente agravado claro porque digo una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es cuando te instalan temas con un objetivo atrás que puede ir en detraimiento de una mayoría de la población y a veces en condiciones complicadas bastante graves pero bueno por otro lado me hace también un poquito de ruido estas últimas cuestiones que se plantean acerca de determinadas reformas y demás yo entiendo que históricamente los jueces se eligieron en común acuerdo entre los jefes de estado los presidentes y el senado ¿qué pasó con este tema en particular? ¿hay alguna suerte de modificación al respecto? sobre los proyectos a futuro o qué ha pasado en estos últimos tiempos acá en estos últimos días que sonaba que la decisión del nombramiento de los jueces iba a pasar por otro lado bueno no no hay por el momento no hay un cambio en ese sentido yo no no he visto ningún proyecto de que pase por otro lado las ideas que estaban dando vuelta siempre son a través del consejo de la magistratura y sí y dándole al consejo de diversas composiciones diferentes quórums diferentes mayorías y eventualmente con una escuela judicial donde se puedan priorizar determinados aspectos de los candidatos o candidatas a ser juezas o jueces pero cambiar el sistema así en su totalidad no que yo sepa no por ejemplo no 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 existe como existe en algunos otros lados la elección popular de los jueces acá sí hubo un intento de que sea que exista una elección popular de parte de los miembros del consejo de la magistratura pero eso fue declarado inconstitucional ya por aquella corte en el año 13 o sea en el 2013 con el único voto en contra del doctor Zaffaroni por aquel entonces y lo cual esto nos hace ver que obviamente el poder judicial actúa como una familia y que no quiere que los poderes populares tengan una mayoría dentro de esas decisiones o sea esto es como tratar de limitar las decisiones del poder popular y creo que esta es la gran discusión si realmente tiene que haber una paridad de fuerzas entre los representantes del poder judicial y el poder popular o no si el poder político debería tener una supremacía y yo creo que acá lo que trasunta obviamente es la idea de decir que tienen muchos los que hacen políticas hablando en contra de la política diciendo bueno que la política tendría que alejarse lo más posible de estas decisiones y yo creo que ahí está también un eje de la gran lucha que hay que dar de demostrar que lo político no es lo malo sino acá los que han hecho las grandes maldades son aquellos que han venido diciendo que la política es mala y han destruido al país y lo están haciendo y lo siguen haciendo no solamente desde lo económico sino también desde lo institucional y político como es este caso de esta decisión de la corte y por último así como Brasil Bolivia Ecuador que últimamente han reformado sus constituciones vos entendés que nosotros necesitamos ponernos a la altura de las circunstancias después de lo que está si yo creo que no escuché bien la última parte pero creo haber entendido la pregunta creo que sí que esta constitución realmente necesitaría ser reformada lo que no creo es que hoy tengamos un consenso básico entre las diferentes manifestaciones políticas como para llegar siquiera a un consenso de núcleo básico de las necesidades de la reforma me parece que hoy creo no estarían dadas estas situaciones imaginémonos que Claudio que no hay consenso para elegir un procurador no hay consenso para darle acuerdo a un juez para el presidente del banco central digamos mucho menos vamos a tener consenso creo que para llegar a poder sancionar una ley de necesidad de reforma pero creo que no hay que perderlo de vista creo que hay que seguir estudiando estas posibilidades de reformarla de cuáles son los elementos que realmente no fueron adecuados en la reforma del 94 el Consejo de la Magistratura es un claro ejemplo cuando se crea una institución copiada de otros países como es el Consejo de la Magistratura pero se deja abierta la posibilidad a las diferentes interpretaciones consunturales de la política uno puede decir que sean 13 miembros después viene otra ley que sean 19 después otra que sean menos constantemente de acuerdo al sistema consuntural del momento se va adecuando y se va cambiando esa ley y esto ya lo advertía Zaffaroni en el año 13 justamente en aquel voto en disidencia sobre la declaración de constitucionalidad de la reforma de Cristina y ojalá yo creo que sí que hay muchos elementos que hacen que por intentar llevar mayor equilibrio y esto entre comillas del equilibrio que no lo entiendo como lo está entendiendo ahora la corte lo que han hecho es un sistema de paridades políticas que hace casi imposible gobernar y esto le ha sucedido a Italia le ha sucedido y le está sucediendo a Brasil y acá estamos demostrando que también está sucediendo en la Argentina ahora en este en este caso que donde hay un gobierno que ni siquiera puede nombrar a las autoridades de las instituciones constitucionales como es el Ministerio Público Fiscal por ejemplo seguro Eduardo te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios tu claridad y tu paciencia con todas las preguntas que nosotros te hacemos te sacamos un buen el agradecido soy yo Rosana y Claudia muchas gracias gracias por pasar por Pateando Barrios y bueno pasó el doctor Eduardo Freiler por nuestro programa Pateando Barrios del 21 del 12 del 21 que como dijimos no va a pasar nada vamos a una tandita a dejar te agradecemos